Es la una de la tarde con 7 minutos, vamos a tomar contacto con uno de los candidatos presidenciales. El candidato del partido de la gente, Franco Parisi, desde Estados Unidos. Candidato, ¿cómo está? Muy buenos días. El único candidato que no va a votar en estas elecciones, ¿no? Lamentablemente así está, es lo correcto, doña Patricia. ¿Cómo está, doña Carla? Gusto saludarla. Hola, Franco, buenas tardes. ¿Cómo se puede explicar que un candidato que ha estado en campaña, que tiene además en las encuestas una preferencia importante, no haya pisado el país en toda la campaña, Franco? Habrá muchos partidarios suyos que dicen, bueno, ¿por qué no está aquí? Yo creo que no es el momento de hablar de mí, creo que es el momento de hablar de la gente. Hoy día es la gente a la que tiene que hablar. Ya se ha hablado mucho de eso, lo hemos explicado, se lo digo. Yo tenía que trabajar posteriormente por un asunto familiar y enfermedad, no pude viajar a Chile. Ese es el resumen de la situación. Sí, lo que pasa es que esa gente, me imagino que se pregunta por qué en todo lo que se extendió esta campaña, y desde que usted figura en las encuestas, que en estas elecciones es harto tiempo, usted no pudo ni siquiera venir un rato a Chile, porque no ha puesto un pie en nuestro país. Entonces, lo del COVID lo entendemos, porque es un tema de salud, pero toda la campaña sin venir... Se lo explico, porque yo tengo que trabajar. A mí no me mantiene ni el partido, ni tampoco me mantiene el Congreso. La señora Proboste estuvo en campaña desde agosto, siendo financiada por todos los chilenos, y el señor Boric desde enero. Yo, al igual que la mayoría, por no decir la totalidad, de nuestros candidatos, que son más de 381, tenemos que trabajar. Dicho eso, primero lamentar lo que ocurrió en Punta Arena, un fallecimiento de una persona que duele mucho y da rabia, porque se tienen que hacer mejor las cosas en Chile. ¿Por qué no se hizo en dos días de votación? Un solo día, en forma curada. Mejoremos también la posibilidad de tener voto adelantado y voto electrónico. De esa forma, no vamos a tener esta situación que duele ver a la gente haciendo fila. Dígame. Sí, solo para aclarar el punto, usted quiere decir entonces que todos los candidatos que hay en estas elecciones, no solo presidenciales, sino también parlamentarios y corres, no trabajan, porque todos ellos realizaron elecciones y estuvieron recorriendo ahí todas las calles y estando en contacto directo con la gente. No, estoy diciendo que algunos son mantenidos por el Estado para hacer campaña. Por eso pregunto más amplio, por todos los candidatos. No, básicamente yo estoy hablando de la señora Proboste, de el señor Boric, que... Por eso le pregunto para compararlo con su situación, porque es lo que ha llamado la atención. No, mire, yo no quiero hablar más de mí, yo creo que los medios han hablado mucho a mí, pero yo creo que no es procedente que los candidatos presidenciales sigan siendo financiados por el Congreso. Creo que es malo porque se abusa de la clase media y clase media emergente. Franco, ¿cómo está su estado de salud? ¿Se mejoró ya? ¿Pasó el COVID? ¿En qué situación está actualmente, hoy día? Ayer me tomé el PCR, así que estoy esperando los resultados que deberían llegar el lunes. Ah, ya. Y cuando tenga esos resultados, ¿puede ser que venga a Chile? Porque me imagino que ya, cursando la enfermedad y mejorándosela, no debería haber inconvenientes para que venga, ¿no? ¿O va a esperar los resultados de esta elección y va a depender de si pasa o no a segunda vuelta? No, mañana tengo que ver el resultado del PCR, de hecho, lamentablemente una de nuestras candidatas falleció por COVID el día viernes, así que creo que hay que tomar un poquito de seriedad lo que está pasando todavía. Estamos en pandemia y hay que respetar los protocolos. Absolutamente, pero más allá de eso, ¿tiene pensado venir a Chile? ¿Tiene planificado el viaje o ya abortó en el fondo la idea de venir? ¿O va a depender de las elecciones y el resultado de hoy? ¿Hay planificación de ir a Chile? Sí. ¿Cuándo? No se lo puedo decir, pero no, no, no. ¿Por qué no se puede decir? Si nunca lo puede decir, Franco, no tiene una fecha porque no. Pero si lo dijimos la otra vez y no prosperó, mire, no se preocupe, va a llegar el momento de estar en Chile, vamos a estar en Chile. Antes de la segunda vuelta, si es que hay, me imagino. Ah, pero por supuesto. ¿Y si no pasa segunda vuelta, ya no va a venir? ¿Y por qué? Pero no se adelante, no me hago la fiesta todavía. Espéreme cuatro horas y me pregunta eso. ¿Pero por qué tanto suspenso con el tema de un simple viaje, candidato? ¿Pero por qué? Bueno, mire, el asunto es bien claro. Nosotros vamos a tomar la decisión que corresponde y vamos a estar en Chile cuando corresponda. Así de sencillo. Claro, mi duda ya ni siquiera es cuándo viaja, sino por qué colocarle tanto suspenso a una decisión tan simple como viajar al país. ¿O es más complejo eso? ¿Pero por qué me pregunta tanto eso? ¿Es más complejo para usted que para mí? Bueno, mire, hablemos de la gente... En general uno los viaja y los planifica. Es que si no, es una data esta conversación. Mire, primero, estoy muy contento de la gran cantidad de gente que está votando. Quizás fuimos nosotros un motor para esa mayor votación. Y eso creo que hay que destacarlo. Segundo, estamos rompiendo este eje duopolio entre la izquierda y la derecha con un nuevo partido, que somos el segundo partido más grande. Segundo partido más grande. De eso me gustaría hablar. De que si París está allá o París está acá, mire, es completamente relevante. Pero lo mejor es que a partir de hoy día en la noche vamos a tener nuevos protagonistas en la política. Donde los MEO, los París, vamos a quedar en la historia. Y eso es lo interesante. Esa es la posición que nosotros estamos buscando en el partido de la gente. Los París van a quedar en la historia, dice usted. En la historia. Sí, pero ya estamos viejos ya. O sea, usted cree que no pasa... Claro. Usted está diciendo entonces que no pasa segunda vuelta. Está diciendo que usted va a quedar en la historia. Existe una posibilidad del 60% que pasemos segunda vuelta. ¿De cuánto? La última encuesta que me llegó, estamos en 18. ¿De acuerdo? Sí, entonces por eso no se entiende ahí, porque usted dice que van a quedar en la historia. Como que ya no van a seguir. Yo espero que lleguen nuevas generaciones. Ya, no con Franco París entonces. Para aclarar el punto. Pero usted es el presidente, vos. ¿Ah? Mire, si soy presidente también, que es una historia. ¿De acuerdo? Usted habla de un 18% de adhesión, que es una encuesta que usted dice que maneja. Hay otras encuestas que le han dado también un porcentaje importante, poniéndolo hasta el tercer lugar de esta carrera, si uno quisiera. Pensando en esos votos, si usted no pasa segunda vuelta, ¿usted va a apoyar a alguno de los candidatos que pasen a la segunda vuelta? Mire, nosotros lo definimos hace mucho tiempo esto. Nosotros creemos la democracia digital del partido de la gente. Nosotros le vamos a mandar la pregunta a nuestro adherente. ¿Usted quiere votar por el candidato A, candidato B, no votar o bien libre decisión? Ya. Nosotros creemos la democracia. Nosotros no creemos en este sistemita que tienen los partidos de izquierda y derecha, que baja el presidente del partido y dice, y todos a votar por tal cosa. No. Yo creo más democracia y creo la democracia digital. Entonces, para entenderle, en esa encuesta, si los partidarios dicen, hay que apoyar al candidato A, ¿lo vamos a ver a usted haciendo un llamado a votar por ese candidato? Yo soy parte de un colectivo. ¿Ya? Mi llamado va a ser el mismo llamado que va a ser los 45 mil seguidores del PDG. O sea, eso termina siendo, esa decisión, una decisión vinculante. Y si la gente dice que apoya a tal candidato, ¿usted va a sumar con su apoyo a ese eventual candidato a la segunda vuelta? Obviamente. Mira, nosotros creemos la democracia y el proyecto colectivo. Nosotros no andamos solos. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Que sea participativa la democracia y no una democracia elitista. Ahora, candidato, ¿qué proyección hacen ustedes respecto a los candidatos que tienen para el Congreso? ¿Qué estimación tienen también al respecto? Estamos estimando a lo menos ocho diputados, lo cual es una muy buena votación, partiendo del supuesto de este 18-16% que estamos recibiendo en la encuesta. En senadores no tenemos mucha expectativa. Ojalá lleguemos a tres, porque es una carrera extremadamente cara. Extremadamente cara. En el caso de los diputados, como hubo esta nueva ley en que no se podía repetir el plato, eso va a permitir que entren estos nuevos actores que estamos muy contentos. Tenemos la posibilidad de sacar casi ocho distritos, como lo mencionaba, en Viña del Mar, en Concepción, en Antofagasta, en Arica. Así que estamos muy, muy contentos y motivados. Así que va a ser una noche bastante, bastante larga. Franco, usted recién decía que París y dijo los medios y París y vamos a hacer historia. ¿Significa que usted no va a ser o no va a seguir involucrado en la política si no pasa segunda vuelta? ¿Usted es como un candidato ocasional? Ojalá que no, ojalá que no, porque yo creo que hay gente mejor que yo y que está teniendo la oportunidad a través del partido de la gente. Yo creo en más democracia, no creo en menos democracia. Ojalá que en la próxima elección presidencial el PDG tenga una primaria con cinco o seis candidatos y de ahí salgan mejor. ¿Y qué le contesta, perdón, solo una cosa, qué le contesta a los que ven ahí una falta de compromiso y los que dicen o tienen la teoría de que en realidad de esa manera las elecciones se convierten más bien en un negocio? Aparecer, hacer una elección, reembolsar votos, se ha dicho harto, usted me imagino que lo ha escuchado. Hay gente que se ha cuestionado cómo se le va a reembolsar votos a una persona que no ha pisado Chile. ¿Qué le contesta a las personas que tienen esa mirada? No, esa es la típica mala leche de los medios de comunicación que son pagados por el Estado, como el de ustedes y otros tantos. Y la respuesta es muy sencilla. ¿Candidato? Confiemos en el CERVEL. Confiemos en el CERVEL, ¿de acuerdo? El problema está que no se confían en las instituciones. El CERVEL es el organismo para decretar esos mecanismos. Dicho eso, ¿qué estamos buscando nosotros? Nosotros estamos buscando una nueva opción política. No para mí, para muchas otras personas. Para que no tengamos que estar haciendo fila para poder votar y que alguien en el Congreso diga, mejor dos días. Que alguien en el Congreso diga, voto adelantado. Que alguien en el Congreso, la moneda, diga, mira, ¿por qué no hacemos un voto digital? Eso es lo que estamos buscando nosotros. Siempre buscando alternativas inodosas y mirando lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Sí, candidato, solo para aclararle, por si no está informado, que TVN no se financia con los impuestos, por si acaso. O sea, autofinancia para que maneje ese dato. No, no, pero recibió el avance del Estado. No hay problema, pero era, me quedé pensando en una respuesta que usted dio cuando decía que consideraba que hay otros mejor que usted para encabezar este tipo de desafíos. Entonces, ¿cómo se entiende que usted se haya presentado como candidato? Porque no estaban disponibles en su momento. De hecho, mire, tenemos un candidato precioso. Gino Lorenzini era uno de los que quería ser candidato y representar también al Partido de la Gente. Él decidió tomar un camino propio. Mire, hemos descubierto una cantidad de futuros líderes dentro del partido extraordinarios. Y eso es lo bueno. ¿De acuerdo? Yo creo que yo no tengo la varita mágica para decir quién va a ser el próximo presidente, pero sí queremos, como partido, tener una mayor opción para la ciudadanía en candidato del Coro, diputados, senadores, alcaldes, concejales y presidente también en la próxima elección, si es que no se da en esta. Candidato, usted ha sido blanco de hartas polémicas durante su campaña, no solo por no venir a Chile, sino también por tener, por ejemplo, una demanda por pensión de alimentos impaga. Tanto así que se ha dicho, y algunos parlamentarios han dicho, que hay que impulsar leyes para que esta situación nunca se repita. Primero, ¿usted pagó su pensión de alimentos? ¿Ya no tiene ese tema pendiente para que pueda efectivamente poder venir a nuestro país? Y segundo, ¿qué le parecería que haya una ley para que personas que adeudan la pensión de alimentos de sus hijos, no de sus exseñoras, de sus hijos, puedan volver a ser candidatos en el futuro? De todas maneras, una ley que impida que sean candidatos cualquier persona que deba pensión de alimentos. ¿Usted impulsaría una ley como esa, digamos? Pero de todas maneras, de todas maneras, comparto con aquello. ¿Y usted solucionó su problema? En mi caso, eso se está discutiendo en tribunales que es un problema de diferenciales. Entonces, dicho eso, hay que hacer una reforma a la legislación. Mire, a mí me encantaría que los diputados que quieren impulsar esa ley, también impulsen una ley para ver qué pasó con los asesinatos de más de mil niños en el Sename. Pero claro, como ellos son niños pobres, no les interesa a los diputados ni a los senadores. Yo creo que en Chile se ocupa un poco la política para el juego de mantener los poderes y no preocuparse de los problemas de la gente. Dicho eso, nosotros queremos impulsar una gran cantidad de leyes que vaya en pro de las personas. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Bio Bio, donde la señora Van Grieselberger ya no puede ser senadora y se va a Ñule y deja al hermano de senador. Sí, sí, importante ese punto que menciona. Pero solo una duda, que menciona usted que el tema de la pensión alimenticia tiene que ver con diferenciales. Diferencia en el monto que tiene que pagar, diferencia con qué. Eso lo tiene que decidir el tribunal. Claro, pero para conocer bien ahí su... En el fondo, si hay un compromiso con sus hijos. El tribunal lo tiene que decidir, ¿de acuerdo? Y eso hay que dejar que los mecanismos funcionen. Eso es lo que a mí me llama la atención mucho en Chile. De hecho, si usted se recuerda, a mí me atacó fuertemente los mazones y la extrema derecha en mi candidatura inicial, que yo le debía plata a un colegio. Después de cuatro años y la muerte de mi padre. Y la muerte de mi padre salió que éramos completamente inocentes. Yo les recomiendo que preocupémonos de lo importante que es la gente y no de este candidato. Bueno, dicho eso, dejemos que las situaciones fluyan en los tribunales y que no lleguen los documentos reservados a un canal de televisión como fue el canal 13. Ya, Franco, pero... Hablamos cosas buenas para la gente. Para cerrar, no, para cerrar. Y se entiende, aquí tiene que ser la justicia finalmente la que falle y usted tiene razón en eso. Gracias. Pero la pregunta es si ha sido eso con la mano en el corazón lo que le ha impedido venir a Chile y si cerrándose de episodios va a poder venir a Chile o no. Porque la verdad es que usted ha jugado mucho al misterio con esto y muchos nos preguntamos por qué no venir a su país. Además, país al que usted quiere representar y gobernar. Entonces, es muy extraña la situación. Por eso le pregunto si no es eso lo que se tiene que cerrar para que definitivamente pueda venir. No, para nada. Mire, yo puedo entrar libremente a Chile, ¿de acuerdo? Pero dicho eso, yo me cambié a vivir acá. Tengo colegio, auto, casa, todo y tengo que cuidar de mi familia. Las situaciones se precipitaron con el partido porque el partido se integró legalmente para tener candidatos en junio. Yo ya llevo un año acá. Un año. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay un montón de situaciones conexas que llegan a esta situación. Pero hoy día es un día de fiesta donde tenemos una mayor cantidad nunca antes vista de votantes. Esa es la noticia. Esa es la noticia y estamos muy contentos porque creemos que en alguna parte el PDG del partido de la gente está siendo el que lleva adelante esta gran votación. Y que la gente, ojalá, ojalá, se haya cansado de la izquierda y derecha que ha lucrado tanto con la clase media y clase media emergente. Bien, pues Franco Parisi, candidato del partido de la gente, le queremos agradecer por esta entrevista en un día que es muy importante. Nos vamos a quedar obviamente muy atentos al resultado. Que le vaya bien y que tenga una buena jornada. Gracias, Dios. Gracias, candidato. Vamos a seguir, por supuesto.